Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Foro 506, mi compañero Luis Fernando Sanabria. Buenas noches Luis Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches Eduardo, encantado de estar con vos esta noche. En un programa muy muy interesante que traemos hoy para ustedes con nuestro invitado Mauricio Alvarado. Mauricio es una persona experta, es ingeniero en construcción y técnico en la administración de empresas, tiene una maestría en administración de proyectos. Desde hace 18 años ocupa el cargo de gerente de negocios de la Fundación Costa Rica Canadá y desde la fundación de la asociación Pro Defensa Civil ocupa el cargo de secretario desde hace más de 10 años. Esta o esta asociación Pro Defensa Civil y Seguridad Ciudadana pues es un movimiento que viene tratando de ayudar, a guiar, a dirigir los esfuerzos que se hacen por que nosotros los ciudadanos tengamos ese derecho y que nos corresponde a podernos defender entre otras cosas. Mauricio Alvarado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches Eduardo y Luis Fernando, para mí es un placer estar en su programa, realmente es un honor, me encanta tener la posibilidad de acceder a un público tan variado, tan heterogéneo, tan que no necesariamente está vinculado con el tema que va a tocar, pero que con certeza le va a interesar la posibilidad de discutir temas o analizar temas que sean digamos tópicos que inevitablemente nos tocan a todos en determinado momento. ¿Cómo es la seguridad ciudadano? Claro, quisimos tocar este tema porque para nosotros, pues en el día a día comentando, viendo la incertidumbre, la inseguridad que afrontan los ciudadanos costarricenses, nos llama poderosamente la atención qué es lo que hay detrás de la ley 7530 respecto a la aportación de armas y relacionados. Entonces, nuestra pregunta es, Mauricio, para empezar el tema, qué es lo que está sucediendo, por qué esta ley se está tocando, por qué particularmente este gobierno tiene estas posiciones que muchas veces nosotros no entendemos. Es como que si se quisiera desarmar a la población civil para darle una ventaja al delincuente, porque no podemos dejar de verlo así, que yo sepa, a ver, los delincuentes o no se han cometido delitos con armas registradas, y si están registradas, están registradas al nombre de la persona que no es. Entonces, ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Desarmar a la población para darle una ventaja al delincuente. Contanos un poco cómo está todo este tema, por favor. Sí, tal vez valiera la pena hacer una pequeña contextualización. La ley 7530, recordemos que está vigente desde el año, que es la ley de armas y explosivos, está vigente desde el año de 1995, es decir, es una ley viejita ya, de alguna forma. Sin embargo, es una ley robusta, que establece las condiciones, los requisitos que una persona debe tener para poder aspirar a aportar un arma de fuego, o para tener un arma de fuego en su vivienda. Sin embargo, es una ley que tiene vacíos, que tiene contradicciones, que de alguna forma se ha quedado obsoleta en algunos aspectos técnicos. Ese ha sido el pretexto que ha sido utilizado, no solo por este gobierno, sino yo diría que por los últimos cuatro gobiernos, sobre todo. Esa necesidad de reformar la ley de armas y explosivos ha sido el pretexto perfecto para dos cosas fundamentales. Uno, para tratar de hacer una avanzada prohibicionista, perdón, que como bien decís Eduardo, de lo que viene es a socavar la posibilidad de defensa de los ciudadanos de bien, aquel que acude a la legalidad para tener y portar armas de fuego. Pero también, cuando esos intentos no han sido eficaces, o bien, cuando ellos han considerado que han sido insuficientes, les ha motivado a generar una serie de restricciones vía administrativa, es decir, mediante directrices circulares y cosas de esa naturaleza, que en algunos casos van más allá de lo que establece la ley, en algunos casos es absolutamente contradictorio con lo que dice la ley, y en algunos casos viene realmente a desarmarnos por completo. Ejemplo de eso, hace ya algunos años se estableció que, por ejemplo, las personas no podemos, y aquí nos daría para ver un montón de temas, las personas no podemos cambiar el uso de un arma de fuego, es decir, si yo compré una pistola en determinado momento, con determinado calibre, de determinado tamaño, con determinada capacidad de munición, y resulta que esa pistola, yo la inscribí para defensa, por ejemplo, pero resultó que era una pistola muy pequeña, que yo consideré que no, que no me brindaba suficiente posibilidad de defensa. A esa pistola ya hoy, gracias a una directriz administrativa, yo no le puedo cambiar el uso, yo no la puedo decir que no, que esa pistola, ahora la voy a utilizar para tiro deportivo, por ejemplo, y que me voy a comprar un arma adicional que venga a llenar mis necesidades actuales. Eso, por supuesto, que es absurdo, que es aberrante, que no tiene ningún fundamento técnico ni científico. De hecho, ha habido pronunciamientos de la Sala Cuarta, y creo que hay dos, por lo menos, resoluciones de la Sala Cuarta, en la cual llama al Ministerio de Seguridad Pública al orden, a decirle, vea, no se exceda, la ley y el reglamento establecen ciertas condiciones, y usted vía administrativa está yendo más allá. Entonces, uno ahí comienza a preocuparse, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que el Ministerio de Seguridad Pública, que uno supondría que es el primer llamado a cumplir con la ley, tiene que ser fagiado por la Sala Cuarta, porque resulta que se está excediendo que está haciendo una omisión en el cumplimiento de la ley de armas explosivas? Entonces, sí, efectivamente, hay una avanzada prohibicionista, y hay una avanzada también filosófica, que tienden a confundir a la población, para desarmar al ciudadano que cumple con la ley. Entonces, vamos a ver, a ver si vamos entendiendo. Digamos, la ley, evidentemente, está parada por la Constitución, es una ley, y más bien, administrativamente, el Ministerio, lo que está buscando, o lo que ha estado haciendo, es inconstitucional, puesto que hay un pronunciamiento de la Sala Cuarta, diciéndole, suave un momento, a usted se le está yendo la mano. ¿Es correcta mi lectura de lo que está diciendo? Sí, así es, eso es correcto, ese es uno de los problemas. El otro problema que hemos enfrentado, y yo lo mencionaba, es una visión filosófica de ligar la tenencia legal y la aportación legal de armas de fuego con la comisión de delitos, es decir, sea, por lo menos desde el año 2006, es decir, ya llevamos en esto, ¿qué? 15 años, en los que se le viene incrustando mensajes a la población de que aquellos que acudimos a la ley para tener, para aportar armas de fuego, somos los que, de alguna forma, estamos generando la estadística creciente en homicidios, en la comisión de delitos con armas de fuego. Eso ha quedado demostrado que no es así, se ha tergiversado de manera flagrante la información hacia el gran público, y se ha tergiversado incluso la información hacia los tomadores de decisión, es decir, hacia los diputados, y por ejemplo, situaciones como esta nos llevaron a que hace un par de años se aprobaran un par de reformas a la ley 7530, que vino a socavar aún más la posibilidad del ciudadano de tener acceso a las herramientas válidas y oportunas para la defensa de su vida. Eso es muy grave, eso es muy grave, porque diputados de prácticamente todas las bancadas, a partir de una información falseada, de una información que uno pudiera considerar engañosa, falaz, votaron y aprobaron dos proyectos de ley que dejaron en indefensión, que están dejando en indefensión al ciudadano honesto y responsable que cumple con la ley. Mauricio, vamos a ver, vos mencionabas, siendo muy generoso, las últimas cuatro administraciones, en esta idea, esta obsesión por desarmar al ciudadano frente a una delincuencia desatada y sobreprotegida. Sin embargo, yo creo que deberíamos ir bastante más allá. Yo te comentaba fuera de cámaras que yo participé en un foro con unas señoras de la Fundación Arias para la Paz. Esta fundación fue creada en los años 90, y esta gente es la que se ha encargado de hacer mayormente un lobby de desalve y de propaganda, de tal manera que uno no pueda comprarle un arma a una hija que tiene que ir a la universidad, que sale tarde, que tiene que pasar por la circunvalación, donde hay maleantes quebrando los vidrios, donde no tiene ninguna capacidad de defensa. Tenemos que dejar a nuestras hijas, a nuestras mujeres, a nuestras madres, totalmente a merced de los delincuentes, bajo ese argumento que vos bien decís es falaz, de que al final estas armas son las que son utilizadas en los homicidios, cuando los homicidios usualmente vienen de armas robadas, ¿verdad?, o del tráfico de armas. Ahora, si llevamos tantos años con esto, ¿crees vos que eso responde a una programación mental del costarricense? Nosotros lucramos a nivel turístico y a nivel internacional con la cultura de la paz, pero lo cierto es que Costa Rica no es más la cultura de la paz. Entonces, yo te hago una pregunta, ¿será que choca contra una programación que viene de años en donde nosotros nos sentimos? Yo no, pero la mayoría de costarricenses se sienten muy orgullosos de la abolición del ejército. Yo no, para nada, porque ahí es donde nos damos cuenta que situaciones como las que estamos viviendo, en donde el ejército podría entrar a cumplir una función, de limpiar los poderes de la república y tomar las riendas por un instante, pues no contamos con eso. Pero es que, Mauricio, tenemos una situación, tampoco la policía puede utilizar las armas de reglamento. O sea, están totalmente restringidas y totalmente criminalizadas. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? ¿Crees vos que es que ya nos vendieron la moto, como dicen los españoles? O sea, los programadores pequeñitos y ya nosotros aceptamos esa realidad. ¿Tienen un poco de razón de que las armas legales terminan por descuido, porque la delincuencia es muy absorbente y muy fuerte en manos de la delincuencia? ¿Qué es exactamente lo que permite? Que una idea como esta la gente la acepta, mientras, por ejemplo, en Texas, acaba de pasar una ley en la cual la persona puede abiertamente andar a un arma y cuidarse en las calles y mostrarla sin tener que estarla ocultando. Yo diría que hay muchos, pero creo que hay tres elementos fundamentales que pudiéramos desarrollar, según nos lo permita el tiempo. Uno es, efectivamente, se ha tergiversado en favor de intereses poderosos de particulares. Ahorita voy a dar un ejemplo. Esa cultura de paz, de pacifismo, digamos, que se nos ha venido vendiendo desde hace prácticamente desde la Constitución de la Segunda República. Así es. Que como somos pacíficos y no tenemos ejército, entonces tenemos que quedarnos quediticos y esperar a que la policía llegue a ayudarnos. Es decir, y esto se manifiesta no solo en seguridad ciudadana, sino en todo, ¿verdad? Que el papá Estado venga a socorrer al individuo porque somos tontos, porque somos incapaces, porque somos indefensos. Y entonces necesitamos que venga el papá Estado a socorrernos. Eso yo creo que es un primer elemento. El segundo elemento, ah, bueno, perdón, y respecto a esto quería decir, vean, vean qué interesante, Luis Fernando Llevaro. Durante la segunda administración de don Oscar Arias Sánchez, dos mil seis, dos mil diez, don Oscar se atreve a emitir un decreto en el cual establece una comisión que será la que regule el tema de la tenencia y importación de armas de fuego. Es decir, ellos serían los que generarían política al respecto. Y además de generar política, sería esa comisión la que recibiría los fondos que pagamos los ciudadanos para tener el permiso de portación de armas y para tener la matrícula de armas. Es decir, hay que pagar un canon por esos trámites. Y entonces, esa comisión sería la que recibe y la que administra esos recursos. Y entonces, don Oscar crea en ese decreto esa comisión y lo dice literalmente con la participación de los siguientes ministerios y comienza ahí a listarlos y el último de los ministerios es la Fundación Arias para la Paz. Es decir, ¿desde cuándo la Fundación Arias para la Paz es ministerio? ¿Y por qué la fundación tiene que participar en esa generación de política? ¿Y por qué la Fundación Arias tiene que decidir sobre qué se hace con los recursos que pagamos los ciudadanos para acceder a la tenencia legal de armas de fuego? Eso te lo pongo, digamos, en el primer elemento. Lo segundo es, se ha querido, dada la incapacidad de la policía y de los diferentes gobiernos de controlar la delincuencia, han necesitado generar proyectos que yo llamo para tomarse la foto. Es decir, uno ve hace un par de años cuando en estas dos reformas de la ley de armas y explosivos que, por supuesto, como lo advertimos a 10-3 siniestra, no iban a tener ninguna consecuencia, ninguna disminución en la delincuencia que iba a ocurrir a partir de esas reformas. Uno veía entonces a los diputados que lo impulsaron al entonces viceministro de Seguridad Eduardo Solano, todos al día siguiente en los medios van agloreándose del proyecto que habían aprobado. Es decir, esa necesidad de decirle como soy tan incapaz de hacer nada y no puedo controlar al delincuente, más fácil, voy y agarro al burro amarrado, como no puedo confortar al tigre que anda suelto y al burro ya lo tengo amarrado y pues voy y lo amarro más y lo debilito y lo dejo imposibilitado de acceder a esas herramientas de armas de fuego. Y lo otro, yo creo que también ha habido un flujo de recursos desde el extranjero que han generado un lobby no solo en Costa Rica sino a nivel latinoamericano y me atrevería a decir a nivel mundial en el que fundaciones como la Fundación Arias para la Paz y algunas otras pudieran haber accedido recursos gracias a la implementación y al lobby político que va en esa vía. Perdóname una pregunta Mauricio yo personalmente soy una persona muy crítica de la industria armamentista pero eso es una cosa de cuando lo usas para milicias y todo eso y otra es para el uso de la defensa de los derechos fundamentales de uno como es la seguridad ¿vos considerás que esto que se está pasando en Costa Rica puede ser parte de toda una agenda política internacional en la misma dirección? porque que yo recuerde esto ya pasó fue un gran tema en los Estados Unidos por ejemplo entre precandidatos presidenciales en las elecciones pasadas uno a favor de la aportación de armas y otro a favor de que se empiece a regular y a quitar ese derecho ¿podría ser esto parte de una agenda global para desarmar a la población y que ellos que nosotros como ciudadanos cada vez estamos más expuestos y dependientes de un Estado que quiere cada vez más controlar a su gente? Con certeza absoluta y te lo digo de manera categórica así como lo decís así es hay una agenda global liderada por organismos como la ONU para que eso pase pero quisiera quedarme con algo que decía que me osnabas al inicio y aquí hay un diría yo un parteaguas en la visión que yo quisiera que todo individuo tenga cuando uno pasa una reforma ya sea vía legal o sea vía ley o vía constitución o vía ley o bien vía administrativa mediante directrices o cosas de esa naturaleza y eso se aprueba hay una restricción absoluta para quienes creen en las armas de fuego como una herramienta válida y para quienes no sin embargo cuando la posibilidad queda abierta es decir cuando como bien decía Luis Fernando en lugares como en Texas o en otros estados está la posibilidad al individuo no se le obliga a nada es decir a nadie en Texas por ejemplo le obligan a tener armas de fuego usted quiere tener algo de fuego véngalas entonces aquí hay una visión filosófica muy importante y ustedes lo mencionan ahora muy bien es decir somos somos condicionados por una nueva ola global diría yo a sentirnos incapaces a sentirnos pobrecitos a sentirnos indefensos a sentir que dependemos de gobiernos populistas grandotes que nos den todo que nos den los huevos y la carne a los chiquitos de la escuela y que nos den porque si no no podemos y entonces necesitamos generar asistencialismo y entonces necesitamos que la policía nos llame porque si un ladrón entra que sea ladrón por supuesto anda armado entonces necesitamos que 15 minutos después o 30 minutos después o dos horas después la policía llegue y el OIJ va a llegar a recoger los muertos porque no tuvimos de verdad defendernos hay algo que yo quisiera mencionar John Locke el filósofo inglés que para mí es un referente y un baluarte de la libertad individual decía que los tres las tres patas voy a hacer mías voy a tropicalizar la visión de John Locke decía John Locke las tres patas que sostienen un banco son la vida la libertad y la propiedad verdad el individuo está sentado sobre un banco que tiene esas tres patas la vida la libertad y la propiedad y cuando uno se pone a pensar en esta avanzada global te das cuenta que en realidad están atacando te están serruchando las tres patas de un solo porque te están atentando contra tu vida te están dejando incapacitado disminuido ante el tigre suelto que anda armado con lo que le da la gana afectan tu libertad porque entonces sos incapaz de decidir qué es bueno para vos qué es oportuno cuáles son las herramientas valias y oportunas para defender tu vida la de tu familia tu patrimonio ahí no estás pudiendo decidir sobre tu libertad y además afectan tu propiedad porque entonces resulta que vos no podés tener armas de fuego hoy con esta reforma que pasó la asamblea legislativa hace un par de años pero resulta que en todos los ciudadanos podemos tener hasta dos y por qué o sea por qué hasta dos armas de fuego por qué si yo tengo la posibilidad y me pongo como ejemplo pero hablo por por cualquier persona si tiene la posibilidad si tiene el interés si se entrena si se capacita si cumple con la ley porque no puede tener tres, cuatro, cinco armas o las que quiera siempre y cuando sean legales entonces vemos cómo justamente esta avanzada que yo llamo de corte asistencialista socialista que le gusta tener a la gente callada y disminuida afecta los tres pilares fundamentales de los que yo no hablaba hace tantos años ahí te voy con una a ver vamos a ver la pregunta que siempre hago yo vamos a ver podríamos achacar eso a la inexperiencia de los en este caso los señores diputados para aprobar una ley de la cual ellos no sabían absolutamente nada por pues voy a la pregunta es incompetencia o es perversidad a ver ellos pecaron ingenuos cuando aprobaron la ley o es que realmente lo están haciendo porque ellos también son parte de esta agenda que necesita que lo demás se cumpla que consideras vos mauricio que me dio ahí para que la asamblea legislativa pasara esta reforma a la ley poniéndonos a nosotros cada vez en una posición más vulnerable me la dejaste picando verdad y no voy a desaprovecharla te la voy a responder y además te la voy a responder parcialmente con una tarea que te voy a dejar a ver si la poder usar verde una vez o si te la tenías que llevar de homework este es el comodín de llamar a alguien si vamos a ver cuando Eduardo Solano recordemos que Eduardo Solano era candidato el que fue hasta hace una semana recordemos que iba en el tercer lugar por cartago de diputado y el PAC no logra no logra esa tercera plaza de diputado y entonces necesitaban ver donde lo metían porque él era el yerno de doña Aneliana Chacón entonces necesitaban conseguirle un trabajo al caballero y lo encachuflan en como viceministro de seguridad no sé si recuerdan pero en ese momento hubo manifestaciones de gente al interno de seguridad pública y la policía que decían oigan estos muchachos no tienen ninguna preparación ninguna experiencia como nos ponen a alguien así al frente del del ministerio de seguridad es decir y la y la el tiempo nos dio la razón es decir no tenía ni experiencia ni la capacidad Eduardo Solano fue un tonto útil que que coordinó e hizo que avanzara estos dos proyectos de ley que que fueron aprobados hace un par de años desde la bancada oficialista que a mí lo que me parece tenebroso es como como esta vez el PAC con tan solo diez diputados ha logrado avanzar una agenda tan amplia en tan diferentes temas es decir qué es lo que se ha negociado cómo es posible que que con la que con la bancada más pequeña de los últimos años el PAC realmente ha logrado tanto y aquí va la tarea se lo pongo así cuando 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 estábamos en la discusión de estos dos proyectos y yo participé en foros en la asamblea legislativa y en diferentes medios de comunicación y evidenciamos que no había ningún sustento técnico más la más la insistencia liderada por Eduardo Solano para que esto pasara al inicio de la de la discusión esta propuesta esta propuesta no iban a pasar habían diputados que nos habían que habían entendido la falta de fundamento de la bancada oficialista y estaban de nuestro lado un diputado que en determinado momento con mucho poder se pasó de lado y ese diputado fue el siguiente presidente de la asamblea legislativa y ese diputado hizo que buena parte de su de su partido de los diputados de su partido votaran a favor de estas reformas sin esos votos esas reformas jamás hubieran pasado y eso pasó esa esa votación de de a favor de aprobando estos proyectos fueron no sé un par de semanas una cosa así de que este diputado accediera a la presidencia legislativa entonces te das cuenta que sí que efectivamente hay negociaciones subterfugios intersticias que 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 hacen que cosas que no tienen ni pies ni cabeza que no tienen ninguna razón de ser pasan porque sí y entonces qué importa dejar al ciudadano en indefensión si ya yo logré mi puesto y ahora hasta hace poco aspiré a ser candidato presidencial nada más que no lo logró Mauricio yo me imagino que si vos estás detrás de estos grupos de defensa de este sector digamos que tiene ciertos intereses digo que a veces estarán en sintonía con alguna parte de la población y como ya dijimos hay una cultura también de rechazo de las armas entonces vas a tener igual una parte de la población que es enemiga a la tenencia de armas porque se creen los cuentos y se cree la propaganda pero te pregunto yo desde la técnica misma porque esto me parece que es indispensable si nosotros realmente estamos tratando de reivindicar la figura de la mujer y hay tanto feminismo y tanta sobreprotección en teoría porque es para mí puro discurso por parte del INAMO cuánto equipara la fuerza o la capacidad de defensa de una mujer o de una persona en general pero en este caso me interesa el tema de las mujeres tendríamos una disminución en las cifras de violaciones femicidios o asaltos esa es una primera pregunta cuánto vamos a ver cuánto disminuye las cifras y cuánto equipara digamos la posibilidad de defensa porque yo sé que algunas personas van a decir que los hombres y las mujeres somos iguales y yo creo que en muchos aspectos lo somos pero ciertamente la fuerza un delincuente está muy entrenado una persona civil yo creo que pues tendría que tener un tiempo para prepararse y poder manipular el arma de forma correcta que no vaya a ser que se haga un daño ella misma o un tercero pero pero qué tanto digamos lograríamos si las personas tuvieran la libertad y no se no se satanizara tanto la tenencia de armas sobre todo en el tema de mujeres me gustaría saberlo si sería o sea si seguiríamos estos casos nefastos de un hombre que toma a una muchacha y le da dos balazos verdad si al final podría haber sido un balazo para cada uno o cómo crees que hubiera terminado una historia de esas te lo voy a responder desde dos perspectivas una desde la visión particular mía y la estadística local en Costa Rica y otra desde la estadística comparada entre Estados Unidos e Inglaterra ahora en septiembre cumplo 50 años el próximo septiembre llego a los 50 años y en esos 50 años no recuerdo un solo caso de femicidio cuando la víctima estaba armada es decir no conozco un solo caso en Costa Rica en el que la víctima de un femicidio haya estado armada eso te demuestra que ese ese macho violento que se atreve a golpear a agredir a la mujer a hacerle sentir menos lo hace justamente porque tiene esa conciencia de superioridad en su fuerza física en su dominación no conozco de un solo hombre en Costa Rica que se haya atrevido a golpear a agredir a una mujer que estuviera armada entrenada y capacitada así que yo diría que la evidencia es contundente no quiero decir con esto que te garantí a ver y vos decías hay gente que no le gustan las armas y que posiblemente está en contra y lo respetamos aquí a nadie estamos obligando a tener armas de fuego quien no quiera tener armas de fuego perfectamente nuestra posición ha sido es vean no limiten a quien esté a quien esté interesado en cumplir con la ley para tener armas de fuego permitamos además motivamos facilitemoslo verdad porque resulta que cuando entre más lo obstaculizamos más provocamos que haya un mercado ilegal de armas de fuego y la otra estadística que te quería mencionar y esa es una estadística que puede ser también verificada el FBI lleva una estadística bueno lleva un montón pero lleva una que llama los robos cometidos salientes es decir es cuando el delincuente ingresa a una propiedad a sabiendas de que los propietarios están ahí adentro verdad esa es una estadística que se publica que se publica anualmente o no sé si con mayor periodicidad pero con certeza anualmente resulta que en Estados Unidos que recordemos además cada uno de los estados de Estados Unidos tiene una una legislación particular es decir no hay una sola ley de armas como si pasa aquí en Costa Rica en Estados Unidos los de los robos cometidos en caliente son menos del 10% es decir a sabiendas de que hay una tenencia tan alta de armas de fuego el ladrón tiene que ser o muy vivo o muy bruto o muy valiente para atreverse a ingresar a una propiedad a sabiendas de que hay un altísimo riesgo de que te van a repeler a fuego en Inglaterra a partir de que pasa una legislación muy restrictiva en la que prácticamente es imposible tener armas de fuego solo puedes tener escopetas y no te las puedes llevar a la casa tienes que dejarlas en el coto de casa o en el polígono donde estás suscrito los delitos perdón los robos en caliente superan el 70% y por supuesto porque al ladrón inglés le vale un pepino entrar a cualquier lado porque él sabe que él anda armado y que hay una altísima posibilidad es casi imposible que el propietario de la vivienda te repela con fuego Mauricio y te hago una pregunta disculpa Eduardo ya te doy el pase pero estamos tocando un tema que no quisiera desaprovechar se la dejaron picando usted ahora ahora me la dejan a mí el otro gran tema que se ha dado es que se ha criminalizado no a la persona que anda un arma ilegal no a la persona que anda un arma legal entonces inclusive en estos ¿cómo se llama? cuando hay un grupo de policías que están parando a la gente en la calle en un retene en esos retenes bueno resulta que ahora se aprovechan para todo con tal de cobrarte una multa ¿verdad? los delincuentes usualmente no son detenidos porque esos retenes no se hacen en los lugares calientes no se hacen en la León 13 no se hacen en Pabas no se hacen en los precarios sino que los hacen usualmente en sitios urbanos entonces resulta que toman a la persona y si lleva un día de vencido el permiso entonces le quitan el arma se llevan el arma también y volviendo al tema de las mujeres ¿qué tan fácil es para una mujer que quiera armarse andar un arma en el bolso pequeñito con su permiso pero sin pasar por estos dolores de cabeza porque bueno además ya estamos viendo que hay bares y lugares donde te pasan el detector de metales ¿verdad? entonces de alguna manera también es estigmatizar y criminalizar a quien se quiere defender porque es que aquí el problema es que tenemos la visión completamente retorcida en donde criminalizamos a las víctimas que quieren defender pero despenalizamos a los delincuentes mandándolos para la casa con una tobillera electrónica o lo que sea entonces no funciona para nada por supuesto porque no hay esta situación y yo quisiera yo soñaría todos estos casos que hemos visto terribles de las muchachas que han matado de las del casino la otra muchachita que se la robaron de la casa la otra muchacha que venía de la universidad en Cartago y qué historia más distinta sería si esas personas hubieran tenido acceso a un permiso de armas yo creo que posiblemente ni siquiera hubieran sido noticia y estarían vivas todas o la mayoría como decía yo ahora hace rato somos absolutamente respetuosos de las creencias y de las decisiones del individuo pero por ejemplo si a partir de esta entrevista hoy una mujer dijera pucha mira yo creo que yo debería ir a comprar mi arma de fuego y entrenarme y capacitar e inscribirle etcétera hoy no lo puede hacer porque resulta que el ministerio de seguridad pública muy a su conveniencia tiene ya más de un año en el que la plataforma de control que es una plataforma digital a partir de la cual uno realiza todos los trámites de inscripción de armas portación renovación del permiso de portación etcétera resulta que entonces al inicio de la pandemia producto según ellos de la pandemia o como consecuencia de la pandemia deshabilitaron la plataforma es decir creo que fuimos el único país del mundo en el que el ministerio de seguridad identificó un posible riesgo de transmisión del COVID a través de una computadora o a través de una conexión en internet y a partir de ahí se han venido con una serie de excusas de pretextos también liderados por el mismo personaje de Eduardo Solano de que está mejorando la plataforma de que le están haciendo correcciones entonces para responder tu pregunta concreta hoy es prácticamente imposible es más voy a dar mi caso personal a mí se me venció el permiso de portación de armas en noviembre del año pasado hoy no le pude renovar ¿a qué estoy amparado? a dos a dos directrices que han emitido dada su incapacidad para habilitar el sistema han emitido dos directrices una que amplía el permiso de portación para quienes se les venció el permiso de portación entre marzo 2020 y diciembre 2020 se nos hizo una primera prórroga hasta junio 2021 y ahora ayer publicaron una siguiente que va de julio a diciembre 2021 es decir ok eso es para los que ya tenemos permiso y para quien hoy decida tener permiso de portación y para quien decida tener un arma de fuego es imposible es decir hoy hay un grupo de gente que con certeza considera seriamente la posibilidad de tener un arma de fuego para la defensa de su vida y hoy no lo puede hacer eso a mí me parece que es criminal vean la ONU establece que cuando los homicidios recuerden que la tasa de violencia en un país se calcula por homicidios por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos para ponerlo en perspectiva con esa con la tenencia de armas de fuego más alta del mundo con esos asesinatos locos múltiples cometidos por gente que está desquiciada con todo ese cuento Estados Unidos tiene una tasa que ronda el 4 por cada 100.000 habitantes Costa Rica hoy en el último en este gobierno en este último gobierno del PAC llevamos 3 años prácticamente al 12 por cada 100.000 habitantes es decir la tasa de homicidios en Costa Rica a pesar de todas las restricciones a pesar de toda esa avanzada filosófica y etc tenemos tres veces la tasa de homicidios de Estados Unidos y por qué qué lo explica entonces si tener restringido al civil el arma qué explica que la tasa siga aumentando bueno porque justamente es lo que yo decía hace un rato están cada vez le pasan una siguiente soga al burro que ya de por sí estaba amarrado y el tibre sigue estando suelto es decir yo en el 2009 yo escribí un artículo que se llamaba delincuente y su permiso de deportación de armas es un artículo que salió publicado en el diario de la nación imagínate hace 12 años de eso en donde yo hacía una especie de cuento corto en donde un carajo decía se levantaba en la mañana y decía pucha mira hoy voy a asaltar a alguien en la tarde o más bien perdón necesito asaltar a alguien entonces el carajo iba y averiguaba en una novenida cómo era el trámite era digamos de una forma caricaturesca para realmente evidenciar que el delincuente no pasa por todo eso tener un arma en Costa Rica es caro es lento bueno es carísimo es lento y ahora en esos tiempos del PAC es absolutamente imposible casi y además requiere digamos de una serie de trámites y de cosas que son engorrosas un arma de fuego buena de buena calidad conseguida conseguida legalmente en una armería formal no baja de los 700 dólares un arma pequeñita buena y de ahí en adelante 900 mil 1500 2000 3000 5000 dólares puedes comprar un arma digamos de porque sea permitida para aportación entonces ya ya hay una primera restricción es decir ya hay un montón de gente que por sí está quedando sin la posibilidad de que aunque tuviera no puede comprar el arma de fuego y hay gente que tiene que socarse la faja para poder comprar si a eso le sumamos las trabas legales que se han venido estableciendo pero sobre todo el trámite administrativo absurdo de tener que acceder a una plataforma y me nota que antes de control paz uno llega uno llega uno iba a una armería pretendía comprar un arma de fuego esa factura era remitida al departamento de armas explosivos ¿verdad? y a partir de ahí comenzaba un trámite en el que en algún momento te llamaban a la oficina de armas explosivos y digamos un mes después de que hayas pagado tu arma en una armería ibas y la podías retirar un mes después era lento ahí fue cuando yo escribí el cuentito aquel del delincuente es decir que ningún delincuente decidió ocurrir nada dentro de un mes necesito saltar entonces iniciar el trámite de deportación hoy hoy no sé pasan dos tres es más hay uno en diferentes foros en facebook donde la gente como un gran logro presenta el permiso de deportación después de un año de trámite o sea eso es absurdo es aberrante o sea porque a una persona que quiere acudir a la legalidad le imposibilita eso ¿verdad? entonces realmente esto evidencia todo lo que hemos venido hablando y que nos están dejando sin la posibilidad realmente de defendernos cosa que me parece absurda ingrata y casi que criminal ¿vos crees Mauricio? ¿vos ves sobre la palestra política algún candidato precandidato algún equipo de trabajo de algún partido político próximos a estas elecciones que tenga alguna intención de revertir esto por lo menos a lo que era antes de que empezara a pasar todo esto y que se ha venido agravando como vos lo estás diciendo en estas dos últimas administraciones que ha sido algo te firmo ¿vos ves algo de eso en la palestra política? bueno no conozco de proyectos que estén en camino de proyectos me refiero de proyectos de ley que estén en camino que vengan a revertirlo pero si podría decirte por ejemplo de Otto Guevara en el partido unión liberal antes en el movimiento libertario fue siempre un baluarte en la defensa de este tipo de cosas ha dado luchas cuando ha sido diputado y cuando no Juan Carlos Hidalgo en unidad social cristiana también ha sido otro baluarte consistente constante en la defensa de los derechos del individuo incluyendo el derecho a la tenencia de armas de fuego en el partido liberal progresista ahora coalición para el cambio cuando se unen con alianza demócrata cristiana también Eduardo Brenes ha sido que es el segundo a bordo de él ha emitido sendos criterios que pueden ser colaborados en su página de facebook en defensa del individuo y además en contrarrestar esas posiciones políticas falaces Natalia Díaz en Unidos Podemos también cuando ella fue diputada hizo una defensa interesante del tema ve que interesante disculpa que te interrumpa vos hablabas de los tres pies del banco o las tres patas del banco la vida la libertad y la propiedad y resulta entonces que nos vamos dando cuenta que estos partidos que de alguna forma reflejan o persiguen o promueven la libertad libertario unos podemos en defensa con el liberal progresista etcétera defienden el derecho que yo podría tener de defenderme con un arma de fuego y todos los demás que lo que pregonas es el socialismo y lo que venden es una falsa expectativa de que el estado le va a poder a uno brindar la seguridad que uno necesita son los que quieren quitarnos la propiedad los que quieren quitarnos la libertad y los que están poniendo en riesgo nuestra vida y que con ello amenazan nuestra vida claro ajá pero entonces vos vas al votante y el votante va y en un juego ahí numérico empieza a ponerle el dedo que será que el discurso es muy romántico y muy bonito para que me digan a mí ay mi papá ha estado me va a cuidar cuando es el que me está quitando absolutamente todo y el que me está poniendo carne y cañón para que esto me pase pero es que yo tengo que decirlo nos estamos volviendo locos o de verdad que nos está pasando porque yo no puedo entender cómo objetivamente viendo las evidencias viendo lo que se ha hecho a través de la asamblea legislativa sea como diputados como precandidatos o en comentarios abiertos están diciendo vamos a defender la propiedad el derecho a trabajar el derecho a cuidarnos el derecho a defendernos y cuando vieran las elecciones vamos y votamos por el que me quitó todo y después empiezo a llorar o sea de verdad que estamos mal de la cabeza yo digo que nosotros los ciudadanos estamos completamente enloquecidos yo a esto no le veo ninguna lógica te lo digo sinceramente y yo ahora en el tema político me he abstenido un poco de comentarlo últimamente pero es que la verdad que nos merecemos lo que tenemos porque eso es lo que estamos eligiendo yo le digo a la gente acaso ellos llegaron ahí por un golpe de estado fuimos y pusimos el dedo y eso es lo que tenemos ahí nos lo merecemos y vienen las próximas elecciones y entonces si vos ves lo que acabas de mencionar todos tienen menos de un 1% de votos y como si los mismos nos han quitado todo así es estamos embrutecidos sinceramente estamos embrutecidos y estamos adormecidos filosóficamente yo he venido tratando de hacer una campaña desde mi micro universo tratando de escucha de despertar conciencia de hacerle ver justamente eso que vos Eduardo señalas y cuesta mucho cuesta mucho porque la gente se siente cómoda con el asistencialismo se siente que no hay más allá del gobierno grandote bruto bruto en el sentido de su incapacidad de torre sí torre exactamente y pareciera que esa es la normalidad yo he dicho no no nos merecemos más vean les voy a contar y perdón que me que me separe tal vez de alguna forma del tema antenoche gracias antenoche a esta hora a las 8 de la noche yo tengo una hija de 12 años recibió dos mensajes por whatsapp de un contacto desconocido y esto es una historia real no me lo estoy inventando es más pueden ver mi perfil de facebook y pueden revisar las cámaras de ayer en el OIJ no la denuncia porque no me la admitieron recibe dos mensajes amenazantes mi hija de 12 años en donde le dice vea dígale a su papá que se cuide porque él no sabe de lo que yo soy capaz mi hija de 12 años por supuesto se muere del susto fue casi imposible ayudarla a conseguir el sueño la tranquilizamos durante la noche y le dije mira y mañana voy a ir a la OIJ a ponerlo en la noche así que tranquila no te preocupes mejor fui ayer a la OIJ me recibió un chiquito casi ahí en el OIJ decía yo con los zapatos bien lustraditos y la placa toda brillante y una pistola lo más bonita una cita 226 que le pagamos nosotros nosotros me refiero al pueblo y el carajo ve las capturas de pantalla el mensaje lo que decía era eso dígale a su papá que se cuide porque no sabe de lo que yo soy capaz el carajo lee y dice no mira no te voy a admitir la denuncia con una zombicilla muy burlesca y le digo ah de verdad y por qué me dice ah porque la palabra muerte no está expresamente inscrita en el mensaje le digo ah la puta en serio de verdad y le digo mira ese es el razonamiento tuyo o es un criterio del OIJ me dice no no se lo voy a admitir entonces cuando te das cuenta de que realmente este muchacho verdad a quien a él a su jefe al jefe del jefe al jefe del jefe del jefe y al jefe de todos los anteriores pero también a los magistrados a la corte plena a la fiscal a los diputados a los ministros dice al presidente todos ellos se les paga con nuestro salario y que tengan según ellos la posibilidad de discernir entre qué es una amenaza y qué no entonces te das cuenta que realmente estamos vendidos yo creo que merecemos más yo creo que podemos más pero tenemos que exigir más es que lo que pasa es que les hemos permitido que les hemos tolerado que durante tantos años ellos se sientan en un globo aeroestático que están por encima de nosotros tenemos que reventarles ese globo y que se acuerden que trabajan para nosotros Mauricio pero yo te hago una consulta vamos a ver estos dioses del Olimpo están exentos de que esto les pase porque mi pregunta es al final yo soy un ciudadano al igual que él él le pueden mandar ese mensaje en cualquier momento a él a su mamá le pueden hacer cualquier cosa a su familia entonces digo yo que es que esto ellos son inmunes a que les pase esto o que es lo que pasa no porque lo que pasa es que tener la certeza absoluta de que si el mensaje le llega a él a su mamá inmediatamente va a tener aquí gente de la IOJ investigando la situación pero es que eso es lo que va a pasar entonces lo que tenemos es una falta de conciencia una falta de conciencia de empatía hacia la ciudadanía porque yo si soy yo tengo los medios como funcionario de aplicar la ley como corresponde pero entonces me vale un pepino lo que pase con el ciudadano de a pie como dicen así es imagina ve que interesante esto que decís Eduardo porque vean ya yo tengo armas de fuego inscritos a mi nombre pero si no fuera ese el caso y entonces producto de que no me hayan recibido la denuncia en el IOJ yo hoy decidiera ir a comprarme mi primer arma de fuego resulta que entonces no lo puedo hacer porque la plataforma de control par está deshabilitada y el IOJ no me recibe la denuncia es decir mi hija mi familia yo estaríamos hoy en absoluta indefensión ah bueno ojo lo que me dice cuando le digo mira y decime una cosa dado que no me vas a recibir la denuncia si dentro de algún tiempo yo aparezco muerto a vos te habría te habría parecido importante en ese momento haber investigado me dice ah no 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 don Mauricio tranquilo si usted no anda en malos pasos como carajadas como narcotráfico cosas así aquí en Costa Rica nadie lo mata ese te lo juro fue el razonamiento que el carajo que el chiquito este me dio vea yo tengo que decir algo Luis disculpame estamos llenos de bestias estamos rodeados de bestias y le voy a decir porque yo digo eso como se le ocurre a una persona decir una cosa de esas cuando una muchachita bajándose de un bus en Cartago hace no sé cuánto un año dos años la desaparecieron cuando a una persona en un hotel hospedada es violada es asesinada cuando hoy o en estos días se dicta sentencia a un tipo por 35 años por haber desaparecido a una chavala con la cual mantenía una relación desde que era menor de edad entonces qué clase o sea me disculpan de imbécil porque no veo otra palabra que se puede usar puede decir una cosa de estas es que a él no le va a pasar algo así o sea vuelvo a lo mismo están exentos ellos de que les pase una cosa de estas a ellos o a sus hijos yo no puedo entender ese razonamiento Eduardo y no vayas muy lejos hace unos meses también un tipo en un barrio en la unión mató a una muchacha bueno primero la sustrajo digamos de la calle se la llevó la secuestró la mató la enterró en el patio y fue porque el hermano como que se le metió el feeling y entonces cuando se denuncia que ellos la mamá y el hermano ya habían ido igual que Mauricio a poner la denuncia y lo desestimaron entonces la gran salida del OIJ fue decir que es que la muchacha andaba en mal los pasos y destruirla moralmente cosa que que yo no tengo ni pruebas a favor ni en contra el punto no es ese el punto es que en su inutilidad en lugar de reconocer y pedir disculpas la volvieron a matar la volvieron a matar moralmente y a la mamá y a todo el resto de la familia cosa que me parece bueno una cosa y el INAMO ahí no abrió la boca el INAMO no defendió a la víctima entonces la persona fue víctima dos veces ahora Mauricio hay un mito o una realidad yo estudié derecho penal hace algunos años y entonces esto siempre fue tema de discusión cuando está uno en las aulas universitarias pero realmente no estoy enterado si la ley ha cambiado entiendo que hubo una modificación al código penal pero no sé si la modificación fue para bien o para mal este mito o una de las cosas que también se venden para que la gente no se compre un arma es a esto que se le ha llamado la desproporcionalidad entonces más o menos para ponerlo en el cuadro yo tengo una finquita en la montaña y resulta que tengo dos tres vacas y escucho el ganado moverse y cuando salgo hay cuatro tipos destazándome una vaca entonces yo no puedo sacar el arma y dispararles porque tengo que irles a preguntar primero si andan armados y si el arma es pequeñita o si el arma es un cuchillo o si lo que andan es un machete y entonces si yo a estos tipos les disparo cuando me están dañando mi propiedad y poniendo mi vida en riesgo también entonces la desproporcionalidad por el otro lado entra un grupo un grupo de tipos a tu empresa rompe las las ¿cómo se le llama? las cortinas se mete lo ves por las cámaras no te puedes ir armado a defenderle la propiedad porque entonces la desproporcionalidad resulta que los cuatro tipos eran piedreros es lo que se dice entonces andaban con unas capuchas y no se les vio el arma entonces no te puedes defender el otro el otro que que quisiera y que también me preocupa digamos la forma en que la gente lo podría interpretar y quisiera que por favor vos me me lo respondas es ¿qué pasa si yo voy en mi carro y justamente soy testigo de esta muchacha que va caminando por la calle y un tipo la quiere montar al carro a la fuerza ¿puedo usar yo mi arma para defenderla a ella o entro en la misma historia de la desproporcionalidad? entonces ¿hasta qué punto por ejemplo ahora que estamos con el tema este de la pandemia que se dice que si una persona ya está inmunizada entonces a mí no me infecta o es menor de alguna manera el que mi vecino tenga un arma no representa también una tranquilidad para mí aunque a mí no me gustan las armas ¿y cómo se explica hoy en día el mito de la desproporcionalidad o si efectivamente el que se defiende va a la cárcel y el ladrón para la calle? Sí efectivamente el código penal establece que tienen que darse al menos tres condiciones uno que la amenaza sea real que sea vigente y que tu respuesta sea proporcional es decir si encontrás al carajo que se está metiendo a tu casa o más bien si lo ves huyendo porque ya se está se está ya robó y se va brincando la tapia de vuelta ahí ya la amenaza no es vigente es decir ya el carajo se fue o ya se está yendo entonces en ese caso si le disparás efectivamente a pesar de que llevaba ahí la pantalla o los teléfonos o lo que fuera ya no puedes hacerlo ese es todo un tema ha habido resoluciones de diferentes juzgados en un sentido y en otro recuerdo un caso muy sonado de una persona reconocida que descargó prácticamente el magazine completo en contra de quienes lo habían asaltado y a mal disparó por la espalda y sin embargo su abogado una persona muy reconocida también logró armar un caso muy sólido en el cual demostró esas condiciones de vigencia de bueno de que la amenaza real era vigente que la respuesta fue proporcional y ha habido casos incluso para policías en los que son castigados porque resulta que usaron su arma de fuego ¿verdad? y se demostró que no era vigente ante la pregunta particular que hace por ejemplo si vos ves a una persona que está siendo en ese momento amenazada golpeada raptada violada lo que sea si efectivamente podría eventualmente hacer uso de un arma de fuego uno digamos como un tercero y repensación porque el código penal también establece que la amenaza no necesariamente es contra uno sino que la amenaza sea real sea vigente y que la respuesta sea proporcionada bueno y lo que pasa es que ese tipo de resoluciones que han sido tan ambiguas tan tan erráticas en algunos casos yo me imagino que desalentarán a más de un portador de armas de fuego a intervenir en una situación en la que no sea su vida o su propiedad la que está siendo amenazada es más recuerdo una vez un foro hace muchos años ya en la asamblea legislativa en donde el entonces viceministro de justicia y paz otra persona también nefasta para la libertad del individuo en Costa Rica como es Max Loria él insistía en que la gente no debería tener armas y que todos somos hermanos y que José Figueres y que no tenemos ejército y todo eso y le llevamos un rótulo se lo llevamos ahí a la asamblea legislativa que decía para que lo plantara en el jardín de su casa que decía en esta casa no creemos en la defensa de nosotros no portamos armas de fuego y se lo regalamos para que lo pusiera pasamos varios días frente a la casa de Don Max y no vimos nunca que lo pusiera a la gente realmente le gusta tener ese discurso pero llevarlo a la práctica es otra cosa yo había visto creo que era un meme que también decía mi vecino no cree en las armas mi vecino es pacifista aquí sí creemos ¿verdad? y si creemos en club buenísimo sí, sí, sí mira pues Mauricio el tiempo vuela sin duda alguna de verdad que este tema da para mucho más nos gustaría ir haciendo un cierre y básicamente queremos preguntarte ¿qué es lo que debería pasar en Costa Rica para que nosotros como ciudadanos podamos recuperar ese derecho que tenemos a defendernos? porque nosotros no estamos atentando contra la vida de otro sujeto nosotros lo que queremos es defendernos ¿qué es lo que debería pasar en Costa Rica para que realmente para que volvamos a recuperar el derecho? yo creo que tenemos que hacer un análisis de conciencia cada uno de nosotros entender que este gobierno perdón más bien que este estado gordo errático y torpe si bien es cierto a algunos cuantos les sirve bueno a los que están en la cúpula por supuesto porque sacan sus tajadas de queque bien gordotas y algunas personas en desventaja ese régimen asistencialista les es conveniente porque les dan becas porque les dan eso por el otro tenemos que entender y aquí está lo duro de la lucha ¿verdad? que un gobierno limitado un estado limitado que se concentre en las funciones básicas que resalte el individuo por encima de todo que el individuo sea el centro de su gobierno y de sus políticas es lo que realmente a largo plazo nos conviene y aquí pasa por supuesto por la posibilidad de tener armas de fuego para revertir esta situación en la que nos están dejando en generación pero también pasa por la posibilidad de generar empleo por la posibilidad de generar emprendimientos por la posibilidad de hacer negocios más fácilmente más diáfanamente más transparentemente por la posibilidad de interconectarnos ¿verdad? es decir en la vida en la que nosotros como individuos somos respetados y nosotros empezamos por respetarnos a nosotros mismos y nos entendemos que no somos ni tontos ni pobrecitos ni indefensos y que por lo tanto no ocupamos de un estado gordote que venga a darnos de comer y que venga a defendernos sino que nosotros mismos tenemos la capacidad la voluntad la determinación y la posibilidad de hacerlo por nuestra cuenta ahí la cosa va a empezar a cambiar pero ese discurso cuesta porque ustedes ven los discursos políticos de los últimos 50 años es yo te voy a te voy a dar un bono de vivienda te voy a dar becas te voy a hacer esto ¿verdad? y además te voy a dar becas porque sos tonto porque sos incapaz porque no tienes la posibilidad de nada y entonces eso es un discurso muy conveniente porque hay un montón de gente que se los compra y recordemos que la masa crítica que decide realmente quién está en la asamblea legislativa y quién es en Zapote es muy posiblemente gente que no tiene preparación que no tiene que no tiene capacidades básicas y perdón que me largue un poquito llevamos tres años en que la gente de los niños y los muchachos que existen en educación pública prácticamente no han tenido clases es una gente que dentro de 15 dentro de 20 años va a depender absolutamente de lo que le dé el Estado y para el Estado eso es conveniente para los partidos estos socialistas grandotes gordos torpes este tipo de gente que no tiene capacidades que no tiene destrezas que se descolgó por completo de la gente que sí tuvo acceso porque está en un club privado y tuvo acceso a la educación durante todo este tiempo esa gente va a depender de la beneficencia pública eso tenemos que cambiarlo pues muchísimas gracias Fernando Eduardo es que ese señor es muy agradable conversar de verdad que deja los temas encadenados primero a manera de chiste yo quisiera contar algo porque digo de chiste pero es un chiste cruel o sea realmente no me hizo nada de gracia ustedes se recuerdan de un grupito que se llama METSE que fueron unos chiquillos de colegio que se sindicalizaron para oponerse a la ley de la educación dual resulta que esos chiquitos están haciendo videos ahora donde ellos exigen ser los próximos empleados públicos entonces que el empleo público lo tienen que defender ahora desde los colegios un sindicato por autonomía digamos por concepto por concepción es para gente que baja no para chiquillos estudiantes pero bueno el caso es que ya ha llegado también el adoctrinamiento que ahora vamos a tener a mocosos que ni siquiera tampoco la policía los va a poder quitar por ser menores de edad haciendo desmadre que son los futuros empleados públicos que también quieren dentro de 15 años ser los que continúen con el desorden este que tenemos en el país ahora yo ya ahora sí desde lo serio creo que nosotros hemos sido víctimas en Costa Rica de una propaganda nefasta realmente la abolición de la pena de muerte se dio solamente en el papel y la abolición de la pena de muerte sale desde lo legal pero la realidad que se nos muestra en los diferentes medios de comunicación todos los días es que la delincuencia y el crimen organizado están por encima de la ley y desgraciadamente y para mi dolor esta semana particularmente a mí me ha impactado mucho Eduardo el tema que comentaste de la muchacha que la mató la pareja que era un tipo problemático con expediente ella era una muchacha que prometía era una universitaria con un chiquito muy jovencita muy bonita muy agradable se veía una persona y realmente me ha impactado mucho por alguna razón me identifico con este caso y me afecta y yo no quisiera seguir viendo a costarricenses porque puede ser una sobrina puede ser una hija puede ser una prima pasando por esto y lo peor es que el gobierno por un lado lleva la excusa de la defensa de la mujer pero por el mismo en otra senda digamos lleva el desarme de la población y dejar a la mujer en total indefensión entonces esto realmente no responde más que a una agenda internacional como vos bien decías Mauricio globalista que lo que busca de alguna manera es a través de estos lobbies recaudar recursos enviárselos a países como los nuestros que están deseosos de más estatismo pero no se queda más que en el papel y en las buenas intenciones porque la realidad que vemos un día sí y otro también es muy diferente hay una cita Luis Fernando que sintetiza muy bien lo que vos decías ahora al inicio en su última intervención cuando las armas están fuera de la ley solo quienes están fuera de la ley tienen armas eso es contundente eso es categórico y además eso se puede ser demostrado históricamente los países y las ciudades que han procurado el desarme civil se han convertido en las más violentas han visto aumentada los delitos cometidos con armas de fuego los robos los asaltos los homicidios por supuesto ejemplo Caracas es la ciudad más violenta del mundo y no se puede tener armas de fuego Honduras Tegucigalpa fue en su momento la ciudad más violenta del mundo y no se podía tener armas de fuego y podría extenderme enormemente y el cuento con el que te van a salir en contra es que Japón es un ejemplo de virtud porque no se pueden tener armas de fuego y no puedes tener y los homicidios son prácticamente cero pero resulta que te vas a revisar históricamente y antes de que pasaran la prohibición de tener armas de fuego también era casi cero entonces no hubo ninguna incidencia a partir de esa regulación entonces ya te digo cuando las armas están fuera de la ley solo quienes viven al margen de la ley tienen armas de fuego Sí y a mí me molesta mucho pero muchísimo y te digo que de alguna manera todos somos parte del sistema el argumento del debido proceso porque el debido proceso se da para el delincuente para el asesino y para el criminal pero estas víctimas que ya tienen meses o años enterradas y que la justicia no llega ellas no tuvieron ningún debido proceso a ellas simplemente le aplicaron la libertad la ¿cómo se llama? el sometimiento del más fuerte cosa que me parece absolutamente cruel en una sociedad que se dice moderna y que se dice que busca y procura de alguna manera la igualdad Eduardo muchísimas gracias realmente por haber traído el tema y Mauricio de verdad que encantado de haber conversado con vos muchas gracias un gusto compartir con ustedes y con su audiencia un placer la verdad excelente muchísimas gracias puede ser Luis Mauricio esperamos tenerte aquí pronto en otro programa de verdad que el tema se da para muchísimas otras cosas y pues nada despedir el programa agradeciéndole a las personas su sintonía agradecer a las personas que lo compartan que lo que lo mueven que lo promuevan entre familia y pues quedamos a las órdenes de todo si les gusta el programa denle like agradecemos mucho los comentarios que nos ponen la verdad que nos hace nos dan muchas ganas de seguir adelante trayendo gente de primer nivel como lo es Mauricio Alvarado muy buenas noches que esté muy bien y nos vemos dentro de una semana si Dios lo permite con otro programa de Foro 506 buenas noches